Seguimos con otras noticias. El Instituto de Salud Pública aprobó la implementación de una quinta vacuna en el país. Se trata de Janssen, del laboratorio norteamericano Johnson & Johnson, que está en la lista de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo de la Universidad de Chile y encargado de los estudios de la vacuna Janssen en Chile. Doctor O'Ryan, bienvenido a las 24 horas, una jornada con harta noticia. ¿Cómo le va? Hola, André. Bien, gracias. Harta noticia. Doctor, partamos por lo de la vacuna, lo que aprobó hoy día el ISP. ¿Cuáles son las características de esta vacuna? Esta es una de las vacunas que se hizo un trabajo en nuestro país, un estudio, hace ya algún tiempo. ¿Cuáles fueron esos resultados? Sí, esta es una de las vacunas que se llama Plataforma Vector Viral. Nuestra población ya ha ido aprendiendo bastante de biología. Es un adenovirus que es inocuo para el ser humano, que tiene incorporado un segmento genético de la proteína espiga del coronavirus. En ese sentido, un virus híbrido, ¿no? Y ese RNA es introducido, o ese material genético, es introducido en nuestro cuerpo a través de la vacuna. Nuestras células producen la proteína espiga, la presentan a las células del sistema inmune para prepararlo para cuando nos enfrentamos al virus de verdad. Es la estrategia que usa esta vacuna, que ha usado CanSino, Oxford, AstraZeneca, también la vacuna Sputnik, que tiene dos diferentes tipos de adenovirus para la primera y segunda dosis. Son vacunas que han demostrado, son de las vacunas nuevas, diría yo, que han salido a raíz de esta pandemia. Han mostrado un muy buen perfil de seguridad, podemos comentar sobre el tema de la trombosis después, pero ya han mostrado un muy buen perfil de seguridad. Y el estudio de esta vacuna específica, que tiene la gracia que se hizo con una dosis, que fue hecho en muchos países del mundo, incluyendo Chile, donde enrolamos alrededor de 1.300 voluntarios, y no puedo dejar siempre pasar la oportunidad de agradecer la participación de los voluntarios, que es fundamental para los ensayos clínicos en nuestro país, y que siguen participando activamente. Y con los 43.000 enrolados en todo el mundo, se demostró que la vacuna tiene una eficacia alrededor de un 67% luego de dos semanas de una dosis en disminuir el número de casos totales. Muy parecido a la cifra, interesantemente, a lo que se logra con Sinovac con las dos dosis, alrededor del 67%, y una protección contra infección crítica, de la más severa, que no tuvimos ningún caso en Chile, pero sí hubo en otros países, de alrededor de un 85% al cabo de 24, 28 días después de la primera dosis. También bastante parecido a lo que se logra con vacunas Sinovac. Muy bueno. Sí, usted mencionaba el tema de los efectos adversos. ¿Qué es lo que han podido ver, por lo menos? Porque hubo, la semana pasada, recuerda, un par de eventos por el tema de CanSino, también AstraZeneca. En este caso en particular, ya por lo menos en los estudios. ¿Qué es lo que pudieron observar en nuestro país y en el mundo? Es muy importante, Andrés, tratar de ser muy preciso y que nuestra población comprenda este tema de la reactogenicidad y el verso abeto de la vacuna, ¿no? Porque son tan masivas como se están ocupando. Hablamos de la vacuna de CanSino, que lo que mostró fue un efecto de reactogenicidad, más bien relacionado inmediatamente con la colocación de la vacuna, con el dolor, la hinchazón que produjo en algunas personas, fatiga y desmayo, que fue transitorio, leve y la gente se fue para la casa. Eso está entre lo esperado, está reportado en los estudios y es reactogenicidad habitual a la vacuna. Otra cosa son los efectos severos que se han reportado para la vacuna Oxford-AstraZeneca, la trombosis, que en los estudios no tendió a aparecer, pero a aparecer luego de la aparición del uso ya más masivo de la vacuna a nivel mundial, con un evento que todavía se está estudiando, que podría ser relacionado a la vacuna, pero a un nivel bajísimo. Y eso es muy importante, que es cuál es el riesgo. Cuesta entenderlo ese. A un nivel que está más o menos entre uno en cien mil a uno a quinientos mil, un millón de vacunados. En algún momento, en algún espacio ahí, está el potencial riesgo gatillante que podría tener la vacuna. Potencial, porque no es seguro todavía, de esta afección. Es suficientemente baja para que todas las organizaciones, organismos internacionales hayan dicho que el beneficio supera por lejos el riesgo y que se siga aplicando la vacuna. Y tenemos que esperar qué define el ISP en cuanto a la colocación de la segunda dosis en los menores de cuarenta y cinco años. Y la precaución que tomó el ISP de ir a la extra precaución, es decir, como los eventos adversos de trombosis son muy raros, pero se concentran en los menores de cuarenta y cinco años, y como tenemos alternativas de otras vacunas que aparentemente no mostrarían este efecto tan bajo, vamos a dejar esta vacuna para los mayores de cuarenta y cinco años. En una precaución. La vacuna Janssen, que también es de vector viral, también ha habido reportes de trombosis en Estados Unidos, en algunos otros países, pero a un nivel aún menor. En algún lugar entre un quinientos a un millón de vacunados. De tal manera que es extremadamente bajo. No está claro todavía si está relacionado con la vacuna, porque cuando algo ocurre a tan bajo evento, es difícil relacionarlo directamente con la vacuna. De tal manera que esa es la situación de la vacuna Janssen, que se está usando en muchos países del mundo, aprobada por la FDA, la EMA y otras. Y es una vacuna importante que se está usando en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos. Doctor, ¿Usted tiene información de cuándo y cuántas de estas vacunas debieran llegar a nuestro país? Esa información no la tengo, Andrés, porque en la estrategia de esta vacuna, los investigadores fuimos por un lado investigando la vacuna y quién están negociando finalmente. Lo que sí sabemos es que estaría llegando por el mecanismo COVAX, este mecanismo solidario internacional que asegura un 20% de vacunas de todos los que participan de COVAX, independientes muchas veces de los recursos que tengan los países, al menos. Chile también puso plata para estar en COVAX y a través de COVAX es que estaría entrando la vacuna Janssen para ser aplicada en nuestra población. Doctor, y también resaltar, lo hemos conversado otras veces, es quinta vacuna que se aprueba en nuestro país por el ISP. Aquí no hay vacunas ni mejores ni peores. Con el sello del ISP basta. Así es, Andrés. Cumplen los criterios de calidad necesarios. En cuanto a seguridad y eficacia, y yo vuelvo a insistir, lo que Chile ha logrado en vacunación es a esta altura un privilegio, y es un privilegio que la población debe tomar y vacunarse sin pausa, porque mientras más rápidamente lleguemos a recibir una de las cinco vacunas, más rápidamente vamos a avanzar en ir saliendo de la edad más crítica de esta función. Sí, estamos a tercer, por lo menos los números se han entregado, terceros a nivel mundial en cuanto a vacunación, porcentaje de la población, pero lo que hemos conocido hoy día, nuevamente, por tercera vez, por ejemplo, la región metropolitana en 15 meses retrocede a cuarentena. ¿Qué está pasando? Con ese nivel de vacunación, con el nivel de casos nuevamente a cuarentena, ¿cómo ve el escenario usted, doctor Ryan? Sí, Andrés, lo hemos explicado antes, y a veces cuesta una vez ver, cuando uno analiza toda la información de esta pandemia que ocurre a nivel mundial, cuando miramos lo que ocurrió en Europa, que siempre nos precede generalmente en un semestre, y vemos lo que pasó en otoño-invierno en Europa, los PICS del segundo invierno superaron al del primero dos, tres, hasta cuatro veces. Si hubiera una homología de eso en nuestro país, que tuvimos casos de 6.000, 7.000 el año pasado, si superan tres o cuatro veces, es que lleva esa cifra de 18 a 25.000 casos que uno podría haber esperado en nuestro país perfectamente, porque no somos muy diferentes, y hacemos las cosas más o menos bien comparadas con Europa. Ahora, si uno mira lo que ocurre en nuestro continente, en Latinoamérica, y uno mira países que están luchando por tener vacunas, pero no han logrado todavía el nivel suficiente como tenemos nosotros, como Argentina y Colombia, Argentina llegó a tener 40 y tanto, 42.000 casos en un día, para una población que es el doble de Chile, obviamente hay que tomar en cuenta el tamaño de la población, equivaldría alrededor de 20.000 casos en un día en nuestro país. Colombia, algo menos de reporte, y tiene menos reporte que en nuestro país, están testeando menos, estaría alrededor de equivalente a 15.000 casos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, el incremento en otoño e invierno de este virus era absolutamente esperable, y así lo proyectamos muchos, por allá por enero o febrero, cuando las cosas se veían bien, y hacíamos cuidado con otoño e invierno, porque va a venir un aumento, y obviamente era la carrera con la vacunación, pero teníamos claro que no íbamos a lograr tener toda la población inmune en junio y julio, y eso es lo que está ocurriendo. La vacunación está logrando mantener algo a raya a la pandemia, para que no se nos dispare a cifras de 15.000, 18.000 o 20.000 casos diarios. Pero, por supuesto, no logra hacer toda la pega, y estamos en este momento en alrededor de 7.000 casos, y ojo, si logramos obtener estos 7.000, que yo pienso que, ojo, todavía puede aumentar, y es de ahí que tenemos que cuidarnos, pero si logramos obtener 7.000, 8.000 casos, con todo el estrés que significa para nuestra UCI, sería un tremendo logro, porque seríamos uno de los pocos países que ha logrado evitar ese incremento en el segundo invierno brutal que se vio en Europa y que está viviendo el resto de los países latinoamericanos. ¿Y usted cómo ve la situación, por último, doctor, de las personas menores de 40 años, e incluso hemos visto el aumento de casos en niños, niños bajo los 12 años, incluso hasta los 5 años, ¿cómo ha aumentado el nivel de internación? ¿Es preocupante eso? Sobre todo apuntando a los niños, los que tenemos hijos más chicos, nos empezamos a preocupar, porque se suponía que esto a los niños no les pegaba mucho. Bueno, en este virus todo preocupa, de alguna manera, y todos lo estamos mirando, pero una vez más hay que ir manejando y mirando toda la perspectiva de la pandemia. Que estén infectándose más niños no es de extrañar, porque los niños empezaron a socializar más, empezaron a ir más al colegio, está la fatiga pandémica. Realmente, así como han aumentado mucho los casos en los adultos jóvenes, también están aumentando en los niños. La infección en los niños sigue siendo eminentemente benigna, pero empezamos a ver, mientras más casos hay, niños que tienen también infecciones más severas, y son los niños también que tienen en general las condiciones de riesgo semejantes a los alumnos. La obesidad, el exceso de peso, los niños que puedan tener en nuestras condiciones. Lamentablemente, en nuestro país, la obesidad, el exceso de peso es parte de una pandemia paralela que tenemos, ¿no? Y eso juega en contra. Entonces, pero hay que poner esto en su contexto, los niños lo estamos mirando, van a ser vacunados, hay que protegerlos, pero el objetivo fundamental en este minuto es vacunar a los adultos que no hayan rezagado, los adultos mayores y los adultos jóvenes con factores de riesgo, y los adultos sanos, mayores de 18 años, que son los que están transmitiendo mucho el virus a todos los demás. Y los niños, por cierto, empezaron a sumarse ahora, especialmente los que tienen factores de riesgo, y más adelante, probablemente, cuando haya suficiente vacuna también, porque también hay que visualizar esto, que haya suficiente vacuna, no solo para Chile, sino que para todo el mundo. Y vamos a empezar a vacunar niños, probablemente menores, para ya empezar a visualizar el control completo de esta pandemia hacia el segundo semestre, hacia el próximo año. Doctor Ryan, como siempre, le agradecemos su buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias por este espacio. Muy buenas tardes. Gracias a usted, Andrés. Seguimos adelante. Muchas gracias.